Ven lo que somos y es lo que podemos. 2010 fue para Acción Social, un año de significativos hechos y acciones dirigidas a la población vulnerable, de una importante gestión de la cooperación internacional y de grandes avances institucionales. Acción Social rinde cuentas al país. Lunes 11 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Canal Institucional, más cerca de lo que le interesa. Acción Social. Acción Social.